La Unión Europea ha designado como persona non grata a 19 diplomáticos rusos que trabajan en Bruselas, sede de las instituciones comunitarias, y les ha ordenado abandonar Bélgica. La decisión se produce después de que Alemania y Francia anunciasen 75 expulsiones de diplomáticos rusos este lunes. Otros países como España, Portugal e Italia han secundado estas medidas. Lituania y Letonia han rebajado el nivel de sus relaciones diplomáticas con Rusia. Las expulsiones se han realizado por supuestas actividades de espionaje o preocupaciones para la seguridad nacional. Por su parte, el portavoz del Kremlin ha calificado las expulsiones como una medida corta de miras que únicamente contribuirá a la complicación de las comunicaciones. La limitación de las oportunidades para las comunicaciones diplomáticas en un ambiente de crisis, de una dificultad sin precedentes, es una medida corta de miras, que complicará aún más nuestra comunicación, tan necesaria para hallar una solución. Y esto llevará inevitablemente a acciones de represalia.